Música Domingo 8 de la mañana y estamos en el monumento a la bandera de la ciudad de Rosario esperando por la media maratón de a día Música ¿Cómo nos preparamos para llegar a la carrera de hoy? Bien, yo tengo una rutina diaria que es todos los días, de hace muchos años Siempre entrenamiento de 3 veces por semana por lo menos y siempre un entrenamiento progresivo Yendo al gimnasio, entrenando 3 veces por semana, cuidándonos un poquito en lo que se puede en la comida Entrenando en la semana, corriendo, un par de días medio con el estudio, viste, medio apretado, pero corriendo lo que se puede Hace rato que ya venimos entrenando, venimos corriendo, nos venimos alimentando bien, así que, bien Bastante bien, que se yo, salí todos los días a correr un poquito, caminaba, corría Música Quiero que me cuentes un poquito que se siente que haya llegado el día Bueno, creo que estamos todos emocionados, una largada como nunca se vio en Rosario Hubo más de mil metros de cola de gente, pasaron 5 minutos pasando gente, la verdad que muy lindo ¿Para cuándo la vemos a usted con la remera naranja? ¿Por qué no? Me falta, yo corro todo el día, pero no de esta manera Tengo que practicarlo de esta manera y a lo mejor me animo Contame cómo fue el día anterior, cuál fue el ritual Día ayer no, tranquila, una caminata tranqui, una alimentación sana La verdad es un sacrificio que cuando te estás levantando a las 4 de la mañana para venir acá, decís, lo hago por amor y lo haces, y lo haces y estás feliz Rosario explota, es increíble, es mi cuarto año acá y te digo la verdad que no puedo creer cómo fue cambiando, cómo cada vez hay más gente, cómo cada vez se enganchan, la sensación de ver que salen 7 lucas de personas, todas vestidas de anaranjado con el monumento a la bandera atrás ¿Cómo se prepararon para el día de hoy? Y bastante, bastante ¿Cómo te preparaste para llegar hoy y ganar la maratón? Me vengo entrenando para esta distancia desde el mes de enero, consta de 210 kilómetros semanales, más o menos, y bueno, nada, entrenar es mañana y tarde, entre lunes a domingo La primera vez que hago podio en esta media maratón, ya hace dos años que vine corriendo, que salió quinto, cuarto, ahora tercero, nos vamos acercando al primer puesto y bueno La verdad que feliz, porque una carrera con un nivel muy importante de corredores, uno siempre trata del objetivo de llegar al podio La gente que tiene ganas de venir, de correr, pero no se anima, a ver, ¿qué le decimos? No, que se anima igual, cada uno tiene que marcar su propio récord, es la consigna de este año, o sea que cada uno puede venir a correr y no es necesario tener que hacerla en un tiempo sí o sí, o sea vos podés tener tu tiempo y como te decía, está bueno salir a correr y estar al aire libre La verdad que feliz, porque una carrera con un nivel muy importante de corredores, uno siempre trata del objetivo de llegar al aire libre